En el momento de razonamiento matemático, mira lo que dice Un grifo A puede llenar un tanque de agua en dos horas Mientras que el grifo B lo puede llenar en tres horas Si abrimos los dos grifos a la vez ¿En cuánto tiempo llenarán juntos el tanque? A ver chicos, este problema es un problema de reducción a la unidad ¿Cómo así? Mira, vamos a hacer lo siguiente Vamos a enfocarnos primero en el grifo A, ¿de acuerdo? A ver, el grifo A nos dice que demora en llenar dos horas ese tanque, ¿verdad? Muy bien, el grifo A demora dos horas Ahora, yo quiero que tú veas lo siguiente Si yo quiero solamente trabajarlo en una hora Mira, yo puedo decir En una hora, ¿sí? Este grifo A va a llenar el tanque pero solamente a la mitad, ¿verdad? Sería un medio Muy bien, listo Ahora, vamos con el grifo B A ver, el grifo B nos dicen que lo llena en tres horas, ¿verdad? El grifo B en tres horas Ahora, si yo quiero en una hora En una hora estaría llenando solamente un tercio del tanque, ¿de acuerdo? Entonces, mira El grifo A en una hora llena la mitad del tanque El grifo B en una hora llena un tercio del tanque Ahora, ¿qué pasa si los abrimos a la vez? Entonces, tendría yo que sumar Un medio del grifo A más un tercio del grifo B Entonces, a ver Vamos a hacer eso, ¿ya? Grifo A más grifo B Vamos a ver qué nos da Vamos a sumar aquí un medio Más un tercio, ¿de acuerdo, chicos? Listo Aquí podemos aplicar el método de la carita feliz Vamos a multiplicar así Así y así, ¿de acuerdo? A ver Tres por uno, ¿cuánto nos da? Tres por uno, nos da tres Más Ahora sí, mira Dos por uno Dos por uno, nos da dos Ahora, si multiplicamos así Dos por tres, nos da seis Ahora sí Tres más dos, nos da cinco Y nos queda seis como denominador Entonces, miren, chicos Juntos El grifo A y el grifo B Llenan cinco sextos del tanque En una hora, chicos ¿De acuerdo? Entonces, mira En una hora Juntos Llenan cinco sextos del tanque La pregunta es ¿En cuánto tiempo llenarán juntos el tanque? Cinco sextos significa que no está lleno completamente Nos falta un poquito Entonces, vamos a aplicar aquí regla de tres No sé en cuánto tiempo Vamos a llenar el tanque O sea, seis sextos ¿Sí? Como es regla de tres directa Entonces, haremos lo siguiente X será igual a la multiplicación de seis sextos por uno Sería seis sextos por uno Dividido entre cinco sextos Muy bien A ver, chicos Resolvemos Seis sextos por uno Nos da seis sextos Entre cinco sextos Simplificamos denominadores Seis y seis Y nos queda seis quintos de hora ¿En cuánto tiempo lo llenan? En seis quintos de hora Si quieres saberlo en minutos Podemos hacer lo siguiente Mira Vamos a hacer esto Seis quintos de hora Pero tú sabes que una hora tiene sesenta minutos Sería seis quintos por sesenta Y aquí resolvemos Podemos sacar quinta uno Quinta doce Y seis por doce Que nos da setenta y dos Sería setenta y dos minutos Y ahí lo tienes Lo máximo Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto